Vamos con esto, porque una de las propuestas del senador Alejandro Armenta, presidente del Senado, presentada ante el Pleno de la Permanente, busca reformar la ley de hidrocarburos, esto para garantizar que los suministros nacionales y el almacenamiento de los productos extraídos del petróleo sustituyan las importaciones de otros países. Esta iniciativa busca que si México es una potencia en materia de derivados del petróleo, más de 2.500 derivados de la petroquímica secundaria, tenemos que lograr la sustitución de importaciones, no solo de Estados Unidos, sino de todos los rincones del planeta. La propuesta se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.